Hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a cocinar uno de los panes favoritos de chile, la marraqueta. Aquí pueden ver el resultado, estas son las marraquetas que hicimos y les vamos a mostrar el proceso de cómo llegamos a este resultado tan espectacular. Los ingredientes que vamos a usar entonces son harina, agua, sal y levadura fresca. Bueno, lo primero que vamos a hacer es pesar 500 gramos de harina, 300 gramos de agua, ahora vamos a pesar 10 gramos de sal, vamos a medir 15 gramos de levadura fresca. Ya, lo primero que vamos a hacer es vamos a echarle el agua a la levadura para que la levadura empiece a activarse. Le echamos el agua y la tenemos que dejar unos minutos para que se active. Vamos a echar los 500 gramos de harina en la máquina. En vez de amasar a mano, hoy día vamos a amasar con la amasadora porque es un poquito más fácil, no hay que cansarse tanto, pero se puede amasar a mano también. La marraqueta es realmente fácil de amasar, no tiene mucha agua, así que le vamos a echar la sal ahora. Perfecto. Y ahora vamos a echar a andar la máquina. Y la vamos a dejar que empiece a hacer su trabajo. Y con la levadura con eso se va a ir formando, ¿no es cierto? Ya se va a ir aglutinando, se va a ir juntando, se van a ir juntando todos los componentes, el agua, la sal, la harina y va a formar la masa. Seguimos amasando y como se pueden dar cuenta, se está empezando a formar una bola. Vamos a sacarla y vamos a hacer un poco de trabajo con la mano. Listo, vamos a sacarla. Ahí quedó la bola y la vamos a sacar. Entonces vamos a amasando a mano. Amasando la masa que ya está incorporada por la máquina. Así le damos mejor consistencia. Y ahora la vamos a poner en un bol de acero inoxidable y la vamos a tapar con un paño. Y la vamos a dejar reposar entre 20 a 30 minutos para que suba la masa, digamos, que la levadura la haga. Debería duplicar casi su volumen idealmente. Ahora vamos a destapar. Vamos a ver cómo creció la masa. Ahora vamos a sacar la masa. Vamos a ver que creció un montón y está más suavecita la masa ahora. Tenía unos grumos pero ahora al amasarla todo eso se va y queda parejita y lista para formar la marraqueta. Entonces la vamos a empezar a cortar. Como hicimos 500 gramos de harina, 300 de agua. Tenemos casi 800 gramos de masa y por lo tanto si la dividimos en 8 vamos a tener pedazos de 100 gramos que es más o menos lo que vamos a usar. Unos 100 gramos por marraqueta es lo que conviene. Se pueden hacer más grandes pero no sé si tiene mucho sentido. Así que ahora cada pedacito lo vamos a pesar para ver que más o menos. Estoy pesando unos 100 gramos aproximados. Unos 100 gramos hacemos cada marraqueta y de los 800 gramos van a salir 8 marraquetitas. Aquí tenemos entonces las 8 bolitas que ahora las vamos a redondear un poco más para formar cada una de las marraquetas. Entonces hay que tratar de dejarla medianamente redondita y pareja y eso después nos va a permitir formar las marraquetas. Aquí tenemos entonces nuestras 8 bolitas con las cuales vamos a poder hacer 8 marraquetas muy sabrosas. Ahora las vamos a tapar y las vamos a dejar reposar otros 5 minutos para después darle su forma y después meterlas al horno. Vamos a echarle harina a un paño que es el que vamos a usar para poner las marraquetas si no se pegan. Un poquito de harina y listo. Ahí está. Ahora vamos a prender el horno y lo vamos a poner en 410 Fahrenheit que es el equivalente a 210 Celsius que es la temperatura que tiene que estar para que las marraquetas se hagan perfectas. Bueno ya pasaron los 5 minutos así que vamos a destapar las 8 bolitas de marraqueta y ahora le vamos a dar la forma. Entonces con 2, la clásica forma ¿no es cierto? de la marraqueta que son 2 marraquetas juntas ¿no es cierto? y así después les vamos a hacer la separación al medio. Entonces una vez que las tenemos ya en su forma ¿no es cierto? ahí están, las pueden ver. Entonces ahora le vamos a poner un poquito de aceite, aceite vegetal por encima cubriéndolas bien por todos lados. Nos falta la última. Listo. Y ahora que las tenemos todas cubiertas con el aceite vegetal se ponen en la mesa y marcamos al medio hasta el fondo sin miedo. Eso, hasta el fondo sin miedo como dice Jessica. Y ahora lo que vamos a hacer es la vamos a poner en el paño con harina pero las vamos a poner boca abajo de modo que cuando se empiecen a cocinar no se separen y queden bien formaditas. Si se fijan ahí en el pañito hacemos una separación para que no se vayan pegando. Y tenemos ya 2 de las marraquetas ya puestas en su paño con harina listas para irse al horno. Aquí tenemos lista la última. Con lo cual tenemos ¿no es cierto? nuestras 8 marraquetas. Ahora vamos a descansar unos minutos y cuando el horno esté lista la vamos a echar. Aquí la vamos a cubrir con la luz a plazo equivalente y vamos a esperar para ponerlas en el horno esperando que la temperatura del horno llegue ¿no es cierto? a los 410 Fahrenheit o 210 Celsius. Si no tienen film de plástico para cubrirlas, la pueden tapar con un paño de cocina un poco húmedo. La cosa es que no se sequen mientras están subiendo por última vez. Exacto, aquí van a subir la última vez antes de ir al horno. Bueno, han pasado 25 minutos así que vamos a destapar las marraquetas y ahora las vamos a traspasar a unas bandejas donde las vamos a acomodar para poder meterlas al horno y cocinarlas. Así que vamos a ir pasándolas una por una de a poco. Fijan, tiene puesto un seal pad para que no se peguen. Y vamos a poner la última marraqueta. Ahí tenemos nosotros 8 marraquetas. Un grupo de 4. Y ahora al horno por 18 a 20 minutos. Primero es ponerlas en el horno y después vamos a esprayar un poco de agua para crear un poquito de humedad en el horno porque así quedan mucho mejor. Aquí vemos como de a poco se siguen cocinando las marraquetas. Recién llevan como unos 3 minutos. Ahora vamos a girarlas un poco. Estar seguros que quedan parejas. Aquí ya llevan como 9 minutos y ya podemos ver como han ido levantando. Están tomando el tamaño probablemente final. Y ahora deberían empezar de a poco a dorarse y ponerse cafecitas lindas. Casi 17 minutos y ya se están poniendo cafecitas, especialmente las de atrás. Podemos ver como empiezan a tomar ese color. bonito de las marraquetas. Están por estar listas las marraquetas. Les faltan 5, 4, 3, 2, 1. Ya están listas y ahora las vamos a sacar. Hay que dejar las que se enfríen un poco porque van a estar súper calientes. Así que se enfríen un poco. Y una vez que se enfríen, las vamos a probar, las ricas marraquetas. Bueno, ahora que están listas las marraquetas, qué más rico que probarlas, ¿no es cierto? Y qué mejor que probarlas con un rico pebre. En realidad es un chancho en piedra que hizo mi señora. Así que vamos a partir la marraquetita. La vamos a abrir. Miren, miren lo esponjosa que está. Quedó súper esponjosa, súper rica. ¿No es cierto? Vamos a tomar un pedacito aquí. Le vamos a echar un poquito de pebre. Chancho en piedra. Dije pebre, pero chancho en piedra. A ver, a ver, a ver. Se pasó, exquisito. Les recomiendo. Háganlas marraquetas. Quedan súper, súper bien. Hasta la próxima. Chao. Chancho en piedra.